Si realmente es que vos me amas, me tendrías que dejar viajar Vos a besos solo 11 días, déjame flashear Posta que no me voy a atrasar a nadie, solamente me voy a mamar Del mal de chocolates te voy a llevar, te voy a extrañar Ese mismo sábado al llegar, prometo que me voy a conectar Y así lo voy a hacer todos los días, vamos a poder chatear No te pongas mal si mucho no te escribo, pasa que yo voy a estar con mis amigos No me llenes tanto la cabeza, no me internas más Yo me voy, amarillo, como no me voy a divertir Ya compramos vodka y pernet, falta lo que va a traer Miguel Con los pibes vamos a estar en una, vos sabes como es Posta que no me voy a atrasar a nadie, solamente me voy a mamar Del mal de chocolates te voy a llevar, no me rompas más Si yo me voy, amarillo, como no me voy a divertir Vos ya sabes, es solo una vez, no se vuelve a repetir Con algún amigo puede ser, que ella nunca más me vuelva a ver Sé que es una parte de mi vida, que no va a volver Yo me voy, amarillo, como no me voy a divertir Vos ya sabes, es solo una vez, no se vuelve a repetir No me voy ajar, no se vuelve a repetir Y ya sabes, no se vuelve a repetir No me voy, amarillo, como no me voy a repetir